bendiciones 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 para todos ustedes mis queridos hermanos y también darles un agradecimiento por ser parte de ese púlpito digital de mega giga bendiciones bueno vemos ahora que las cifras de muchas personas contagiadas es bien grande a pesar de que poco a poco pues se ha ido como ya de una forma placando todo lo que teníamos antes pero tengamos cuidado mis queridos hermanos que esto no ha pasado no 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 ha entrado en alguna fase que creemos nosotros que ya se ha planado pero el virus anda persiguiendo y ahora otro virus es el enemigo así que tenemos que estar muy atentos utilicemos todas las las precauciones mis queridos hermanos usar usar esa mascarilla y lavarnos las manos fundamentales nosotros queremos que usted esté sano todos debemos estar sano mis hermanos pero el evangelio de hoy es tomado de san juan capítulo 16 versículos 5 al 11 y nos dice la bendita palabra en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas sin embargo es cierto lo que les digo les conviene que me vaya porque si yo me voy no vendrá a ustedes el paráclito en cambio si me voy yo se los enviaré y cuando él venga establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado de justicia y de juicio de pecado porque ellos no han creído en mí de justicia porque me voy al padre y ya no me verán ustedes de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado palabra de dios bueno mis queridos hermanos jesús hoy en el evangelio utiliza varias frases primero pregunta a los a los discípulos bueno y ustedes no me están preguntando cuestionando para dónde es que yo me voy no los discípulos están como en una perspectiva como mirando a ver qué es lo que va a suceder hay algo extraño hay algo secreto que jesús quiere presentarnos detrás de este evangelio en el día de hoy primero va a un lugar donde nosotros no sabemos entonces ellos no tenían en sí la claridad de dónde iba jesús recordemos que él iba a subir al cielo después vemos que dice es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas sin embargo es cierto lo que les digo les conviene que me vaya porque si me voy no vendrá a ustedes el paráclito en cambio si me voy yo se los enviaré segundo ahí nos envía la promesa la verdadera promesa que muchos de los discípulos quedaron en expectativa quedaron diciendo cuál sorpresa pero ellos no sabían la gran sorpresa que iba a venir en ese paráclito en ese defensor que era el espíritu santo y lo que les iba a suceder tampoco tenían idea por eso mis queridos hermanos él nos dice cuando él venga establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado de justicia y de juicio y de pecado porque ellos no han creído en mí de justicia porque yo voy al padre y ya no me verán ustedes de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado y claro se condenó a satanás y miren que en este mes de mayo tan interesante viene la virgen maría y coloca sus pies sobre el enemigo sobre la serpiente sobre el que está haciendo daño por eso la virgen maría va a jugar un papel muy importante en este tiempo de pandemia pongámosle atención ella ella con sus pies viene a matar no sólo la serpiente viene a aplastar no sólo la serpiente viene a aplastar con sus pies no sólo la maldad del pecado este virus que nos está causando tanto daño tanto miedo tantos temores ella con sus pies imagínense que la mujer siempre tiene los pies muy muy tiernos sus pies son débiles sus pies son frágiles pero toman la fuerza del espíritu santo para aplastar todo mal y que ojalá le pidamos que ella aplaste y acabe con esta pandemia del coronavirus y que podamos seguir nosotros adelante a una normalidad que ojalá nosotros la que esperamos pero de cambios y de cosas nuevas bueno mis queridos hermanos vamos a rezar dios se salve la santísima virgen maría pidiéndole a ella que con sus pies aplacer todo lo que nos hace daño dios se salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén recuerde mis queridos hermanos rosario 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 hermano rosario hermano es lo que nos va a nosotros a proteger y recuerde alza la mano sube la mano arriba las manos que ahí viene la bendición y viene la sanación estamos bendecidos encendidos sanados y en victoria y mega giga bendiciones para todos ustedes comparte 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 este vídeo